Música Quien te quiere tu no quieres y a quien quieres no te quiere Pero ese no es el caso tu no quieres al gobierno y el tampoco como ves Hay de todo en esta era, existe gente buena y mala hierba Fieles que se meten con rameras, putas que se inyectan en las venas Hay quienes con su ego se inflan como un globo, presumen de su cargo Para ellos no eres nada sin un título, recuerda que los globos son de helio Se elevan y revientan en el cielo, exactamente pasa eso cuando se sube tu ego Te caiste de lo alto y mañana es tu entierro, no hay que entrar bancaria que retrase tu muerte Cuando llega, llega, sea humilde o presidente, tras cada gobierno se repite lo de siempre Sobre político, vete político, vete na, vete tú con eso y mejor cambia tu mente Procuro, no tener problemas y lo juro, quedará dolido más que uno Cosecho este hecho y es el fruto de ser el escritor de este rap crudo Procuro, no tener problemas y lo juro, quedará dolido más que uno Cosecho este hecho y es el fruto de ser el escritor de este rap crudo Pero por otro lado ni yo mismo me siento conforme Otro secuestrado más, llevado a ese bosque Otro cuerpo más recogido a enamorque El pobre anhela el rico y otro quiere la felicidad del pobre Aquel que lo da todo se siente mediocre Y el otro se siente a gusto entonces Y tal y cual, así de claro te voy a contar Nadie sabe lo de nadie en esta realidad ¿Por qué será? El feo se lleva la más buenota El mujeriego terminó con una bien perrota Del barrio a la calle en la esquina Y esa misma puta con el que le da su fina Es decir, quien te quiere tú no quieres Y a quien quieres no te quiere Pero ese no es el caso Tú no quieres al gobierno y él tampoco ¿Cómo ves? Es decir, quien te quiere tú no quieres Y a quien quieres no te quiere Pero ese no es el caso Tú no quieres al gobierno y él tampoco ¿Cómo ves? Procuro no tener problemas y lo juro Quedará dolido más que uno Cosecho este hecho y es el fruto De ser el escritor de este rap crudo Procuro no tener problemas y lo juro Quedará dolido más que uno Cosecho este hecho y es el fruto De ser el escritor de este rap crudo Es el caspel rap Desde Atuntaki, la ciudad industrial Underground session RP es el taller W en el beat DJ en los fucking controles Pua Pua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.